Los militares, un idioma que uno no entiende. Sí, señor, es verdad. Carlos, el gordo en Jumea, falleció el 13 de mayo a sus 80 años. La noticia ha impactado a muchos colombianos que crecieron viéndolo en la televisión. Con una carrera actoral de más de 50 años, el artista bogotano se convirtió en uno de los más icónicos de la televisión colombiana. Su estado de salud no era el mejor. El año pasado, este recordado actor se había sometido a una cirugía debido a una compresión de la médula espinal. Además, hace varios años el actor decidió donar un riñón a un joven de 16 años que nunca había podido ir al baño. Con todo mi amor, respeto y admiración, en mi corazón estará para siempre. Carlos nació el 27 de enero de 1941. Estudió en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Contaba con gracia que el día que se graduó y tenía su diploma en la mano junto con sus compañeros, se miraron y se dijeron, ya somos actores, ¿ahora qué hacemos? Pues la verdad es que el gordo Benjumea hizo mucho. Se le recuerda por haber participado en grandes producciones como Amor en Custodia, Tiempo Final, Hasta que la plata nos separe, Un ángel llamado Azul, Isabel Melabelón, Alicia en el país de las mercancías, La Madre, Juego Ver, Don Camilo, Recordarás mi nombre, Antón García, Vendaval, Los Pérez Somos Así y Yo y Tú. Considerado uno de los más grandes actores de Colombia, el gordo Benjumea aún no se conoce las causas de su muerte, pero se sabe que hace algunos meses tenía que estar en constante diálisis debido a un problema renal. Papi, tú sabes que te amo, que te quiero y que... Vamos a salir también. Hasta la mañana. Los mill